El Día de la Vida Se venga buscando peces. Para tomar agua. Para que se quiera en televisión. Les vea la foto. Ya. Espere esto. Dos, tira. Dos. La cosa más grande de la vida. Ya. Correla, correla. Ay, niño. Corre, corre, corre. Ya. Otra. Para allá, voltea una para allá. Hoy es 14 de mayo del 12 de mayo. Estamos en Punta Mazahel, en la ciudad de Ulus. Moreno. Moreno. ¿Cómo se llama, profesor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Puedo tomar una foto ahí? Ok. Vengan todos para que nos tomemos una foto. Venga. Líja. ¡Líja. Cállate, cállate. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Falta, falta. Falta la otra, falta la otra. ¿Qué haces cuatro, venga, venga? Uno, dos, tres. ¡Un hija! Va a salir claro. Me imagino que sí. Lo tengo cerro. Está bailando ahora. Es nunca más bailarín. Este es el problema de negación trícola. ¿Dónde lo fue? Quieren bailar. No, 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 no. Hasta que ya estén bien ubicados, a perder el botón de filmar, porque si no queda movido y después para verlo es lo mismo. Esta es a ellos, a los dos. De las baterías, hay que llevar la cámara, que no se queda. Nadie cargó las baterías. Ahora, hasta hoy, me cueste cargar baterías. No, pero ya anda buena. Si, si dejé una, ya cargó. Lo bueno es que no lo presentaste una, ¿no? Ajá. La cabeza, la cabeza, vos puedes vivir. Esperá. No, 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 no lo movás mucho, déjalo en un solo lugar. Son unos niños. Son unos niños. Habla y dijiste lo que están haciendo. Yo que sé cómo se llaman eso que están haciendo. Revisando en la red, se hay pescado. En la red. ¿No hay ahora? ¿Es un estarrayo? No, no hay. ¿Pero es grande el estarrayo? No hay nada. Pero que no hay nada. 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 ¡Suscríbete! 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 esto más te doy con esto. Sí. ¿Seguro? No, no, no. Si te roba, mira. Dale, dale. Dale, dale, dale. Johnny Welker, Johnny Welker. Un chaval relé. Oye, ¿qué hora, hombre? ¡Qué hora, hombre! No, 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 no. ¡Oye, calmate! Mira, esto es hermano, producto. Esto es hermano, lube. ¡Ya, da! ¡Ya, calmate! ¡Vamos, calmate! ¡Cuál, calmate! Ayuta y mamá está al frente del aeropuerto de Luffy. Estamos en la casa de la hermana. Otra hermana. Otra hermana. ¿Qué es? 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 Vamos, vamos, vamos. Preguntas como un biófono. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!